Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, martes 11 de junio del 2019. En nombre de todo el equipo de mañana, gracias a cada uno de ustedes porque siempre están con nosotros y nos permiten compartir todo el contenido de de mañana. Hoy les tendremos el traslado de David Ortiz a Boston y también en el Café Caliente, la entrevista central, estaremos hablando con Raúl Monegro, vocero del Falpo, acerca de todo el acontecer y la seguridad ciudadana en República Dominicana. Esto es de mañana, materia de todo lo contenido, gracias a Telenor Canal 10, que nos une con todo el nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, el mármol y la ballena jorobada. También al Canal 14, que nos une a la novia del Atlántico, a la ciudad de los cruceros, Puerto Plata. Al 41, a la olímpica ciudad de la Vega. Al 42, a Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto, Canal 17, que nos abraza con la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca. También al Canal 46, que nos une a todo Santiago y la línea noroeste. Y para gran parte de Estados Unidos, a través de Canaan, en el 1014, en diferido a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, telenor.com.do. Un abrazo grande, desde mañana, a todos los dominicanos que hacen honor, con su trabajo honesto, a su terruño querido, en otras latitudes del globo terráqueo. Hoy le estaremos brindando comentarios, análisis, entrevistas y noticias en el ámbito local, nacional e internacional. De inmediato, compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que para el día de hoy disminuyen significativamente las posibilidades de lluvias, debido a que la vaguada que estaba interactuando en nuestra geografía nacional se ha alejado y hoy se encuentra sobre la porción de Haití. No obstante, los vientos siguen arrastrando alguna humedad, algunos remanentes, que pueden ocasionar aguaceros débiles a moderados en algunas partes del país, como la cordillera central, parte del Valle del Cibao y el noroeste. Estas condiciones van a prevalecer así y ya para mañana habrá menos posibilidades de lluvia con menos humedad. La temperatura se mantendrá caluroso, se mantendrá caluroso todo el día de hoy, por lo que se recomienda ingerir suficiente líquidos y mantenerse resguardados los rayos del sol, especialmente de 11 de la mañana a 4 de la tarde. La Oficina Nacional de Metrología descarta las alertas que había para algunas provincias. Se descartan las alertas ya que disminuyen las posibilidades de lluvia. Estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy. Bien, producción tiene preparado para la parte inicial el traslado de David Ortiz a Boston. Ustedes saben que a raíz del lamentable incidente en que fue afectada la vida de David Ortiz, este fue trasladado por un ciudadano al centro clínico Abel González, donde se le practicó cirugías y decía a ese parte médico que le afectó el hígado y el intestino grueso y el intestino delgado, que tuvieron que hacer algunas incisiones. No obstante, a las buenas atenciones, el equipo de Boston y la familia de David Ortiz decidieron trasladarlo a Boston y el espelotero David Ortiz llegó anoche a la ciudad de Boston. Ahí ustedes pueden estar mirando de Estados Unidos, donde fue recibido por un gran equipo médico y un fuerte dispositivo de seguridad, Ortiz llegó a un avión en ambulancia y aterrizó poco menos de las 11 de la noche en el aeropuerto internacional de Logan, de Boston. De ahí fue trasladado en una ambulancia que ya estaba estacionada en el lugar al Mass General Hospital de esta ciudad, donde ya recibe atenciones médicas a cargo de especialistas de distintas áreas. Ahí podemos ver las imágenes del recibimiento de David Ortiz. David Ortiz es un héroe en el plano deportivo a nivel del mundo. David Ortiz no solamente le pertenece a República Dominicana. David Ortiz es parte de la nación norteamericana. Y es parte de muchos corazones a nivel del mundo, por su actitud afable, también por su actitud caritativa, solidaria y también por descollar en la rama del deporte, especialmente por descollar en el béisbol, donde siempre ha mantenido, mantuvo una sonrisa contagiosa. Y también habló mucho con su bate y su disciplina en el juego. Observen ustedes cómo reciben a David Ortiz en Boston. Un contingente de seguridad lo trasladan y un conjunto de médicos reciben a David Ortiz en este hospital, el MASH General Hospital de la ciudad de Boston. Eso es para que ustedes puedan tener una idea acabada de lo que significa David Ortiz para Boston y lo que significa David Ortiz para el mundo deportivo. El padre David Ortiz, antes de la salida, dijo, no nos vamos por falta de atenciones, sino nos vamos porque la familia nos llama. Parte de la familia de David Ortiz reside en Boston y también tiene muchos arraigos allí. Inclusive la ciudad le puso nombre a una calle de Boston con el nombre del Beat Papi, como se conoce en el plano deportivo, el Beat Papi, David Ortiz. De acuerdo al parte médico, esa parte ahí donde hablaba ayer quien intervino, el médico cirujano de la clínica Abel González, decía que fue afectado el hígado, que fue afectado el intestino grueso y el intestino delgado y que tuvieron que hacer algunas incisiones en esos órganos, pero que su estado es estable y que está fuera de peligro. Este avión ambulancia fue enviado por el equipo de Boston a República Dominicana y en el avión fue trasladado a Boston, llegando ayer a eso de las 11 de la noche. Y ustedes pueden observar cómo estaba Boston esperando a David Ortiz. A pesar de la situación, da orgullo que un dominicano tenga ese trato y que aquí lamentablemente haya un individuo o individuos que trataran de quitarle la vida. Eso nos da tristeza por la parte dominicana. Aunque he visto en las redes sociales unos altruistas, unos altruistas que definen que esta situación no define el país y que no podemos estar denigrando al país, pero yo le pregunto, ¿cómo no comparar la seguridad en nuestro propio territorio como una especie de reproche a la autoridad que no ha logrado reducirla o por lo menos contenerla? Ahora, esto es un caso aislado, se puede decir que es un caso aislado o se puede asegurar que la industria del sicariato aquí es una realidad. Hay individuos que se dedican, por paga, a hacerle daño a otro. A otro que no le ha hecho ningún daño a ese directamente, no le ha hecho ningún tipo de situación a ese individuo, pero no podemos tapar el sol con un dedo. ¿Tú te imaginas que David Ortiz hubiese muerto? Gracias a Dios que no murió. La industria hotelera hoy, 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 está temblando hoy. Hoy, ¿qué hubiese pasado si hubiese muerto? Entre nosotros tenemos que advertir las distintas, el inventario de lo que está sucediendo. Es, ahora mismo la industria hotelera necesita el auxilio del Ejecutivo, necesita el auxilio del gobierno central, lo que es una situación delicada. Estos casos, que son mucho lo que se dan, que no se dicen, y salen a relucir cuando se trata de personalidades que tienen tanta incidencia en el quehacer diario del mundo deportivo, a nivel internacional y nacional. Entonces, los casos tienen que ser sonoros. Lamentablemente, así lo son. Entonces, los países que son competencia de nosotros, aprovechan también la situación. Bien, vamos... Vamos a darle paso, que tenemos como material, una de las señaladas de haber mandado a matar a David, colgó un video donde pide que lo desvinculen del caso y asegurar no tener que ver con el atentado. Vamos a ver declaraciones de ese sindicado como posible autor intelectual o que enviara a este desaprensivo a cometer un hecho. Respecto a algunas circulaciones que hay en base a mi persona, en los medios, quiero hacer unas aclaraciones. Mi nombre es Joel Galván, el cual he visto que me están vinculando al caso sobre David Ortiz, el cual no tengo ningún tipo de relaciones y me gustaría que me dé un culo de todo este tema. Actualmente me encuentro en Estados Unidos por asuntos personales y estoy a disposición de cualquier interrogatorio o cualquier tipo hacia mi persona. Me reitero a sus órdenes y quiero dejar claro que no tengo ningún vínculo sobre este caso, ni conozco a ningún tipo de persona que está vinculada a ella. Bueno, ahí estuvimos escuchando las declaraciones del supuesto sindicado de haber participado intelectualmente. Uno de ellos, porque he visto otra foto con otro individuo más mayor que él. Parece ser que este es el artista urbano que se estaba mencionando al principio. Hay varias conjeturas, varios rumores que se han hablado que fue por asunto de una mujer, también que fue un traficante que se sintió aludido con David, en fin, hay varias cosas. Lo que sí es importante que hay una parte detenida. La madre dice que su hijo no fue y no se sabe el testimonio de esta parte detenida, no se ha dado a conocer porque la investigación, dice la policía, está en curso. Y el otro está prófugo, el que supuestamente disparó, está prófugo. Esa otra persona. Y mira, Francis, antes que tú mantén la idea, la escena del crimen tú no sabes que al otro día ya estaba lavado todo, la gente del negocio habían limpiado todo y todo ordenadito. Los organismos de seguridad, los organismos investigativos... Abandonaron el área de... No, hombre, Francis. Y después al otro día fue que dijeron que iba a estar cerrado hasta que se investigara, entonces pusieron la cinta. Y también fueron, y tú lo veías poniendo la mano, no, ando en el video ahí, sin guante, sin mascarilla, sin gorro, sin nada, poniendo mano donde quiera y alterando la escena del crimen como si fuera una hongla. Un asunto tan delicado. Bueno, precisamente a eso voy. No queriendo denigrar o establecer un criterio denigrante de mi país. Jamás. Y debemos ser motivadores. Pero quiero preguntarle a los expertos de la comunicación estatal cómo se motiva a la persona cuando sufre directamente un daño. y ese daño lo está sufriendo el país. Y precisamente la falta de control de estos individuos en las calles operando a sus anchas hace que uno verdaderamente reprenda eso y critique la falta de autoridad que se presenta en todos los órdenes. No por el caso de David. El de David viene a engrosar esa lista. El de David viene a engrosar la lista de pesar que aquí en el país se ha registrado en los últimos años y días. Entonces la autoridad pedirle para el bien de todos y para el esclarecimiento positivo de este caso en específico que no vengan a matar a este individuo y decir que se resolvió porque fue un intercambio de disparos. Sí, como suelen porque si hay algún sector que se conforma con eso quedarse con la idea de que el que está muerto es el culpable yo no. Y el rumor también que se dice que es policía. Bueno, ya aparece la desvinculación por parte de la institución de que el cabo que se sindicaba como el que había disparado no es. Pero el que está prófugo. Bueno, es que hay hay uno que se presenta hoy día como tal. Miren las condiciones de trato que tiene David en Boston como un héroe. Claro. ¿Se dan cuenta? Así dijo Coco. Y con una seguridad especial y un trayecto de motocicletas. Es decir, todo Boston está parado el tránsito cuando iba cruzando ese vehículo hasta el hospital. Obama, Barat Obama le envían tuit a David Ortiz que te sane papi, que te mejores papi. Es la trascendencia. Más que muchos políticos del mundo. Entonces, por eso decía yo ayer, David donde esté igual que que el otro Salón de la Fama Pedro Martínez donde quiera que ellos se encuentren Juan Marichal donde quiera que ellos se encuentren esa es la sociedad la principal protectora. Vladimir Guerrero pero es el país que está donde quiera ellos estén. Sí, entonces son embajadores tú lo decías ayer son embajadores de buena voluntad que trascienden y han trascendido. Miren el escenario totalmente distinto al nuestro. Miren el escenario. Pero solamente miren este escenario que estamos presentando en pantalla. Es totalmente al que se da en República Dominicana y cuando tú dices que muestra de desorientación tiene la autoridad que desde la noche que sucede el caso desde la noche que sucede el caso debieron acordonar y darle un tiempo a ese levantamiento para poder autorizar que los administradores del negocio pudieran organizar y restablecer así es y el video que vi de eso es desastroso da pena con sin nada sin nada de precaución de cuidado ante una escena como si no le interesara encontrar lo que estaban buscando no sinceramente pareciera eso y si eso es David Ortiz hay uno hay Dios libre a uno del mal que a otro le sucede el pueblo el pueblo común el pueblo el pueblo común es una falta de respeto y de profesionalismo por eso es que llegan los casos y como van a una escena de crimen y le quieren exigir a un juez que sea ponderado y sumamente estricto pero es imposible pero sobre todo la forma que se adquiere la prueba óyeme hasta lo que tiene el código de garantías que tenemos que favorece no a la víctima favorece al imputado al posible imputado cuando una autoridad pierde la lógica de la escena del crimen del hecho en este caso que pudiera haber quedado el zapato del mismo atacante la marca la marca de las gomas la marca del zapato el asunto de la balística la pólvora toda la escena toda la escena y la escena en el video que vi fue alterada completamente y los investigadores que fueron luego fueron sin guantes fueron sin precauciones así simplemente bacanamente no así no se puede hacer esperamos que Dios pase su mano transformadora y sanadora en David que ya lo inició desde la misma noche el paso de su mano por los órganos y todo de David y que ya definitivamente en Boston reciba definitiva recuperación como esperamos todos y que estos hechos no se repitan en República Dominicana así iniciamos nosotros en de mañana deseando la salud de David y también que con esto se entienda de una vez y por todas que se necesita seguridad ciudadana no podemos continuar así todos los dominicanos nos merecemos por derecho propio por constitución la seguridad dominicana permanecer con nosotros en de mañana Fulvio madre es televidente es obvio que que el país requiere de un una mejor imagen cada día más por múltiples razones no solo por el turismo no solo por la inversión extranjera sino por nosotros mismos que vivimos aquí que queremos desarrollarnos aquí y que debe ser el norte de todo dominicano estudiar esforzarse aprender un oficio un técnico no necesita ser un doctor para nada hoy día está dejando más dinero quien tienen oficios técnicos mira Francis para muchos que hablan y han hablado cosas comparando otros países con nosotros no la tasa de homicidio aquí en república dominicana con la cifra que ellos tienen si porque han dado cifra de que mataron 20 con la cifra que tiene el director de la policía son 14.5 por cada 100.000 habitantes esa es la tasa de homicidio la de Estados Unidos es de 5.3 por cada 100.000 habitantes aquí es 178% más alta con la estadística que ponen ellos para para justificar entonces se justifica lo que le ha pasado David no 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 se justifica a nadie se le justifica pero vamos a seguir ya se escucha la música la música de las noticias con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir hola que tal Francis bien adiós las gracias hermanos buenos días buenos días Francis y Julio aquí estoy hermano desesperado esperándote aquí estamos gracias a Dios sobreviviendo en este espacio terrenal del mundo con la fe por delante y verdad siempre positivo en lo que el señor nos pueda mandar ojalá y que las cosas puedan mejorar en nuestra república dominicana en nuestra amada república dominicana que me duele bastante verdad esta campaña a nivel internacional lo que está sucediendo con nuestro país pero creo que todo esto tiene que cambiar caramba porque a los dominicanos es que más nos perjudica lo que pueda ocurrir en nuestro país a nivel de descrédito totalmente pero bueno caramba vamos a las noticias inmediatamente Fulvio tú me dijiste lo que me tenía que decir verdad oye Vladimir estoy desesperado por escuchar tus noticias no me puedo ir sin escucharla ahí voy entonces Fulvio mira vamos al ámbito internacional continúan fuertes enfrentamientos en Haití exigiendo la salida del presidente la policía antidisturbios se enfrentó en Puerto Príncipe con manifestantes que exigían la renuncia del presidente haitiano Jovenel Moisés vemos las imágenes de los enfrentamientos que continúan en Haití miren esto señores así que son las protestas por allá donde encienden vehículos quemas neumáticos saquean algunos establecimientos comerciales eso es en Haití y ahí vemos parte de la manifestación que continúa verdad continuó en el día de ayer increíble miren esto señores wow en el ámbito nacional procurador asegura avanzan investigaciones sobre el caso de David Ortiz adelante con el cual estamos trabajando arduamente en conjunto con la policía nacional para poder presentarles a ustedes oportunamente las informaciones del lugar pueden estar seguros que estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para poder presentar a la ciudadanía los resultados y las consecuencias del lugar por un hecho tan lamentable si podemos anticiparles como parte de la investigación que hasta ahora todo arroja a que no se trató de un intento de asalto ni de un intento de robo más adelante presentaremos ya de una manera más concreta los hallazgos de la investigación bueno señores ahí están las declaraciones del procurador general de la república este hecho que ha acaparado la atención a nivel internacional a nivel internacional ya David se encuentra en Boston llegó veíamos las imágenes a porto de una ambulancia escoltado increíble señores como quieren a David en Boston este hombre es un ídolo David Ortiz que decir que desde allá le enviaron el avión ambulancia y cuando llegó allá ni se diga señores todo un ídolo en Boston David Ortiz miren entrando en el ámbito local regional y eran hombres apuñaladas en sector Vista al Valle se trata de Ramón García herido de puñalada como ocurrió todo desde su lecho él nos narra adelante yo llegué al Cuerma y estaba ahí yo ni lo vi ni nada entré a comprar y dió a ver nuestro puñal tuve que salir corriendo que se haga justicia aquí está el herido Ramón García miren señores a propósito de lo que ha estado sucediendo en nuestro país del incremento de los actos violentos el más reciente el de el ex pelotero David Ortiz Arias Big Papi que era acompañado del destacado comunicador Joel López y ambos resultaron heridos donde se atribuye esto a un acto de sicariato hasta el momento es lo que más se acerca se descarta atraco y le cuestionamos al general comando jefe del comando regional noreste Horizon Olivense Minaya sobre el incremento de los actos delictivos y que dice el general escuchemos nosotros como institución policía nacional estamos trabajando para mantener el control pero todas lo que es toda la sociedad completa familia entes sociales policía todo el mundo tenemos que aportar a bajar el índice de violencia que existe son muchas variables y se están trabajando todas hay muchos organismos nacionales y hasta internacionales que están trabajando aquí está el general Horizon Olivense Minaya miren señores aquí estuvo migración llevándose los haitianos indocumentados muchos haitianos fueron llevados hacia el cuartel aquí en San Francisco de Macorís ahí está el camión o la camiona como le dicen ellos el camión repleto de haitianos indocumentados ayer cuando estábamos por allá nos vociferaban algunas cositas por ahí yo decía no entiendo nada no entiendo me decían bueno son malas palabras así que ahí vemos las imágenes por parte de las imágenes verdad el momento en que esos haitianos se encontraban en el cuartel aquí en San Francisco de Macorís vamos a escuchar un poco del audio ambiental adelante ahí están los haitianos cuando eran trasladados según migración indocumentados miren el director de tránsito en San Francisco de Macorís solicita mayor apoyo para recuperar los espacios públicos vamos a escuchar a Daniel Canela director del departamento de tránsito en el ayuntamiento adelante los operativos de recuperación de espacios públicos muchas veces no es iniciar a recuperarlo hemos hecho grandes esfuerzos recuperándolos pero el mantenimiento de que otras personas no vuelvan a ocupar esos lugares es igual de importante que haberlos quitado por eso en varias ocasiones hemos dicho que hace falta la intervención de la policía nacional y de la DGC que también tienen la responsabilidad de mantener la ciudad viable y segura así como lo establecen las leyes de la República Dominicana tanto en la ley de tránsito como en la propia ley penal por eso nosotros como ayuntamiento seguimos haciendo esfuerzos pero no es suficiente con la policía municipal necesitamos la integración de la policía nacional y de la DGC para que esos espacios que ya fueron recuperados y puestos al servicio de los ciudadanos se mantengan así como ellos lo quieren aquí está Daniel Canela pastor evangélico favorece la lectura de la Biblia en las escuelas escuchemos a Brunildo Bueno adelante el proyecto de ley presentado por una de nuestras honorables diputadas cabe señalar en ese caso honorable nosotros hemos tenido una vez escribí un pensamiento ya se ha convertido en una tesis que la Biblia sea el espejo donde debemos vernos cada día entonces hay que entender algo no es un culto que se está que presenta la resolución el proyecto de ley o ya ley establecida aprobada por el Congreso solamente se está pidiendo una lectura bíblica que puede ser antes o después del himno nacional y el izamiento de la bandera está Brunildo Bueno favoreciendo este pastor evangélico verdad lo que se está hablando de implementar la lectura de la Biblia en las escuelas miren familiares de los dos jóvenes que fueron abatidos por la policía en un confuso hecho que en San Francisco de Macorís en la noche de ayer realizaron un incendido de velas este incendido de velas verdad exclamando justicia pues en el día de hoy se pretende que se buscan variar la medida de cohesión contra el policía que está acusado de disparar contra esos dos jóvenes quienes fueron confundidos por dos supuestos como dos supuestos atracadores aquí en San Francisco de Macorís veamos es una expresión una manifestación de los familiares de los dos jóvenes que hace un mes fueron ejecutados por la policía aquí en este mismo lugar sabemos que se estará desarrollando el recurso de apelación a la medida de cohesión de prisión preventiva que se le dio al sargento de asa quien ha sido el señalado como el asesino el ejecutor de Marvin José Peña Castillo y de José Miguel García nosotros estamos dando el frente estamos recibiendo el apoyo una sociedad franco-macorizana identificada con esta injusticia con este abuso diciendo que la policía tiene que seguir revisándose que esto no puede ocurrir y que tiene que haber una condena ejemplarizadora contra los asesinos los ejecutores así de esa manera tan cruel y despiadada de estos dos jóvenes de San Francisco de Macorí ahí están las declaraciones de Jorge Peña tío de uno de los jóvenes que cayó abatido así que repito le daremos seguimiento hoy a esta solicitud de variar la medida a la gente que se dice verdad acusado de disparar contra esos dos jóvenes el agua número uno en preferencia consumo de todos los nordestanos es agua Randy la 100% purificada con sistema osmosis es tan dominicana como tú llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio no es lo mismo un botellón de agua que un botellón de agua de Randy la pero miren ahora tu botellita en una fundita esta es la misma cantidad de una botella cuesta 10 pesos pero aquí en la fundita por tan solo 5 pesitos la número uno agua Randy la exquisita que bueno no hay tiempo para más gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares bendiciones feliz resto del día hermanos del alma Francis Fulvio es todo por el momento regreso con ustedes gracias 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 feliz día feliz día bueno señores hago con signo de admiración o de magnifico la primera información que recoge la noticia hoy de nuestro espacio en de mañana continúan los disturbios en Haití eso no puede resultar sencillo nunca en un país que subsiste a pesar de todo cuya miseria registrada conocida por el mundo entero una clase internacional que ha dejado a su suerte y un tanto intencionalmente dejada la suerte con República Dominicana que apenas subsistimos nosotros todo ese drama humano todo ese drama humano este gobierno ha tenido pésimo desempeño en el tema Haití y pedimos a Dios que ellos puedan resolver su situación allá desde el 90 hemos tenido desastre pasamos de dictaduras que se saben que han existido en Haití en tiempos donde ya la dictadura habían perecido pero esto no debe llamar poderosamente la atención porque tampoco se le puede delimitar a un pueblo cuando pasa hambre cuando pasa todo tipo de situación y tienen que vivir el ser humano no se puede someter a concluir su vida y si esa turba decide salir por fronteras mira con lo que nosotros duramos un año aquí de presupuesto ellos duran siete siete años salud gracias con el mismo presupuesto con lo que nosotros duramos un año para que ustedes y tienen más población que nosotros sí y se reproducen pero están ellos sustituyéndonos a nosotros poco a poco eso es lo grave del asunto somos tan torpes en República Dominicana y somos tan irresponsables los políticos de República Dominicana que en vez de ponerle freno y cascabel como al gato aquí se procuró por encima de la ley de la constitución un tal plan de regularización que no es más que era el registro y me hiciera y corde para darle nacionalidad a un millón de haitianos que ellos están pidiendo sin un papelito sin un papelito entonces aquí Dios quiera que no paguemos las consecuencias cuando no tenemos el control real y no hemos podido sujetar a la clase internacional que se comprometió a ayudar porque todo se lo ha dejado a la República Dominicana mucha corrupción que hubo también allí mira ellos están pidiendo que Juvenel Moises salga del poder y hay una propuesta y es el que era ministro del Banco Central de Haití pase a primer ministro y una señora que era de la Cámara pase a presidir la presidencia de Haití luego le voy a dar los nombres eso es lo que ellos están proponiendo Julio buenos días yo veo esta situación jodona porque aquí no debió de regularse tanto haitiano porque que haitiano es haitiano y que dominicano es dominicano así lo dice la constitución de ellos todo el mundo tiene derecho a la vida y a sostenerse pero demasiado irremediable lo que está pasando es que el gobierno no debió de hacer eso porque es que esto nunca se va a terminar ustedes ven que regularizan X cantidad de gente y cuando viene a ver aparece otra cantidad más grande entonces que no está regularizado se siente con derecho porque ya le dieron un derecho a una parte entonces entonces así no se va a poder porque es que nosotros somos dos y aunque la quieran unir somos dos y es que no podemos permitir eso entonces total con esa situación que está pasando en Haití quiera Dios que aquí no se haya una guerra una tercera guerra que esperamos que no que Dios no coja confesado porque miren no es fácil el gobierno es ponerse los pantalones en eso y es que aquí donde hay dinero y donde hay beneficio aquí no importan las consecuencias y eso es lo que pasa así buen día gracias por su opinión por otra parte Francia el procurador dice que avanza las investigaciones sobre el caso de David Ortiz yo voy a dar un voto de confianza esta vez porque el señor cámara el señor cámara siempre dice que están haciendo los mayores esfuerzos y nunca se ven los resultados yo espero que se puedan ver los resultados a pesar de que la escena del crimen fue profanada yo espero que se puedan ver los resultados fue limpiada por los propietarios después fue que yo llegó la orden de que se iba a mantener cerrado entonces después fue que fue acordonada y los agentes que fueron ahí en el video que anda rondando fueron sin guantes sin protección en los pies sin protección en las nariz en la boca y estaban poniendo manos donde quiera y pateando cosas lamentable lamentable que actuemos con tanta falta de profesionalidad y de delicadeza ante los actos de violencia donde se amerita una investigación rigurosa cuidadosa para que los expedientes puedan ser bien sustentados para que los jueces puedan tener decisiones acertadas esperamos procurador esperamos resultados bien en la en la noticia vimos el incendio de velas y las declaraciones del tío de uno de los jóvenes asesinados a manos de la policía jorge peña y es que debemos de mantener ese botón de pánico y de alerta sobre todo y que las cosas se lleven a feliz término porque la familia requiere y la sociedad siempre va a requerir una explicación que llevó a este individuo a entender que esto era lo que le perseguía o aprovecharse esto lo digo a título lo analizo a título personal o aprovecharse si tenía alguna renciña contra uno de ellos o contra los dos y aprovechó el momentum y lo ejecuta lo que arroje tiene que venir acompañado de una explicación sensata y real de por qué sucedieron estos hechos para que la sociedad y todos nosotros tengamos una explicación y poder reducir un poco nuestros temores sin que eso justifique el mismo hecho y por otro lado aquí en Vista del Valle hirieron con una arma blanca apuñalada a un señor en Vista del Valle las declaraciones de él de Ramón García herido de una apuñalada él sabe quién fue que lo hizo lo tiene bien identificado y en estos casos que son manifestaciones de la violencia que se vive en las calles de San Francisco de Macorís la policía debe escuchar muy bien ese testimonio y por la identificación que él da y la descripción que él da que da nombre y todo y donde vive se puede buscar se puede dar persecución y apresarlo y darle protección ahí y darle protección mientras esté ahí porque ¿cuántas veces no han entrado a quererlos rematar? sí, sí, sí van, van de una manera u otra se le ingenian y le pueden dar muerte entonces en la cama aunque él no tenga un nombre sonoro pero hay que protegerlo es un ciudadano dominicano en vimos a Brunildo aprovechamos saludarlo quien como pastor apoya y favorece la lectura de la Biblia en las escuelas que yo digo que el Estado como una respuesta entendiendo que que por lo que había hecho en la resolución 33 del del ministerio ponía en condiciones de igualdad o choque y decía bueno para mí yo entiendo que fue lo que pensaron ellos como esto ha traído tanto revuelo pero mira les vamos a aprobar a unanimidad que se lea la Biblia en las escuelas no lo que nos tiene que llamar poderosamente la atención es que la crianza basado en valores cristianos no importa la religión que usted profese arroja un balance de mejores resultados con individuos mejor dotado más estable más felices el día a día nos va arrancando a nosotros la oportunidad de enfocarnos en esos valores y tendemos a terminar en el menudaje en el menudeo y lo que no da satisfacción por el contrario nos da tristeza pues igual que Brunildo nosotros vemos bien que se rescate no solamente la lectura de un pasaje bíblico al iniciar y al terminar y durante y que se nos permita criar a nuestros hijos acorde a los valores y principios con que fuimos criados porque tienen una ventaja quienes van a tener la oportunidad de implementar la la esa idea de género de desmitificar los géneros porque mientras nosotros trabajamos nuestro hijo que todavía están en la parte insierne y no definición de conciencia están con ellos están con ellos seis siete horas hasta ocho en tandas extendidas ellos tienen frente a nosotros como padre mayor oportunidad de adoctrinar no de reforzar lo que reciben en la casa y de llevarle nuevos conocimientos de lo que son las áreas del saber no van a confundirnos y van a crear una distorsión que el niño va a llegar a la casa y va a empezar la discusión por esos valores que tienen los padres y por esos valores que hoy le están inculcando en las escuelas y tienden a creerle más al maestro que a sus padres y mira eso es peligroso lo que yo me pregunto francis como las cosas buenas que se quieren implementar cuestan tanto trabajo para implementarla y como las cosas buenas que estaban implementando se tan fácilmente la destruyen se sacan se sacan moral y cívica se sacan no eso no se enseña que eso eso es para iguayesa eso es cosa de los tiempos antiguos yo todavía conservo mi libro de moral y cívica eso no se enseña un manual pero francis donde se me enseña y después ahora que me doy cuenta que tengo conciencia el contenido que ese librito tan chiquito es decir como un cuadernillo de trabajo y una rayita azul el contenido general que tiene de lo que es un ciudadano y de lo que es el estado frente al ciudadano y del ciudad y del estado frente a y del ciudadano al estado otra cosa tú quieres algo que relacione más a los niños que el deporte entre uno y otro si y eso brilla por su ausencia en las escuelas no puede ser apenas tal vez tuve una bola el viernes brincando un día el viernes eso es lo que de lástima que cosas tan importantes tan necesarias tan fácilmente se sacaron de la escuela y aquellas que que son cuestionadas tan fácilmente se entran que y lo ponemos de prioridad nacional señores de prioridad nacional por otra parte Francis si el general dice que sectores sociales deben aportar a la reducción de la delincuencia hay una llamada vamos a escuchar vamos a darle paso buenos días buenos días buen día vamos a ver es importante que lo intente es importante para nosotros compartirla el general dice Orison Olivense que los sectores sociales deben aportar a la reducción de la delincuencia es verdad general pero para eso también nosotros tenemos los organismos de seguridad del estado para eso también se paga impuesto para darle seguridad al pueblo dominicano seguridad social seguridad de tránsito seguridad ciudadana entonces los sectores sociales han aportado mucho cada rato aportan una vida cada rato aportan una vida que se lo quitan los delincuentes y han aportado muchísimo poniendo hierro en las casas y cámaras y alarmas pagando seguridad privada muchísimo han aportado recuerda que está la llamada buenos días buen día buenos días doctor buenos días buenos días bien fíjate el tema ese es un tema que hay que se va a entender yo no sé porque yo creo que los problemas que tiene educación que tiene este país venir con esa situación ahora yo creo que estamos desviando la atención hacia otro sitio porque por lo menos vamos a esperar que el niño cumpla los 18 años para que diga lo que quiere ser aquí no hay que decirle a nadie de que género el niño nace con género hembra y varón hembra y varón nace el niño más de ahí no hay porque nosotros nosotros quieren decir los padres de familia que los homosexuales o personas que no tienen capacidad para doctrinar nuestros hijos en cuanto a una orientación sexual nosotros el país tiene que incluir en eso y con toda su con toda su malformación eso vas a tener en este país mira el único país yo siempre lo he dicho donde tú vas por ejemplo aquí a sacar un permiso para cortar 5 palmas y con el mismo permiso tú cortas 500 así mismo vas aquí con eso es una situación pero aquí se quiere decir una cosa que no es para luego comenzar después que se apruebe eso entonces comenzar con lo que en sí ellos buscan porque hay muchos organismos internacionales ya que no queda un país sano la familia se está destruyendo y los padres de familia no nos están dando cuenta que es lo que quieren hacer con nuestros hijos ya quieren que el que el varoncito tenga lo que tiene la hembra y que la hembra tenga lo que tiene el varoncito ¿cuál es el problema? ¿por qué hay que tratar de variar el proyecto de Dios? ¿por qué hay que tratar de hacer cosas diferentes? para que cagamos en una de gracia los principales discriminadores son ellos donde sacamos a Dios de la familia hay problemas hay problemas muchísimas gracias gracias a usted por el aporte muchas gracias sabe que hay en el fondo un resentimiento en estas personas y esos resentimientos no les hacen ver más allá y no se han adaptado al orden social que los ven a ser y quieren crear una sociedad al estilo de cada uno y eso es imposible eso es imposible estas fórmulas inventadas están siendo desmontadas y se están movilizando a países como el nuestro que no tienen su propia identidad parece ser que nosotros no adquirimos aún nuestra propia identidad donde no sabemos qué queremos y donde un plan de revolución educativa todavía está aceptando permitiendo y asumiendo nuevos métodos cuando no arrancamos con el primero cuando aún no concluimos con los primeros ni siquiera se nos ha dicho que fracasó el sistema educativo porque si es eso y estamos utilizando otra herramienta lo veo más viable bueno pero ni siquiera hemos concluido ni hemos visto que de los 138 hemos pasado ni siquiera al 5 o al 6 tú te acuerdas del programa de lectura que se impuso para leer si 260 millones de pesos utilizados y no se sabe dónde está el programa de lectura deben estar leyéndolo en francachela y cuenta de banda y el ministro pasado ni esta voz que es mía y la cámara de cuenta tampoco no, no tenía dinero la cámara de cuenta bueno bien, gracias por permanecer con nosotros en de mañana vamos a seguir saludando los amables televidentes que sintonizan y que están cada mañana de 7 a 9 de la mañana este es su programa de mañana en el canal 10 de Telenor el que termina 9534 nos dice muy buenos días no me gusta ver noticias pero su canal es la excepción me encanta porque tienen una libertad de expresión a la que quejo el agua la que se quejó del agua le llegó por una hora que le da gracias a Dios porque donde yo vivo llega 15 minutos aún se se abre tres veces a la semana sería un placer aquí no tenemos ni lo tuvimos ni tenemos agua dice ella pues vamos a pedirle que Inapa hoy estaré visitando Inapa personalmente ya hablaré con la encargada comercial el que termina 1250 hola a todos bendiciones por su programa y que pasó con la percepción de Danilo y David Ortiz bueno la percepción de Danilo y David Ortiz Danilo está un poco temeroso porque ya le pasó a su propia familia al entorno de los padres de la primera dama a la esposa a los suegros de este y que gracias a Dios ayer vi un video que colgó la familia del militar herido de ocho disparos donde él con una mano un tanto enyesada hacía muestra de saludo y que bueno el que termina 2056 estado estado llamando y no me pasan la llamada bueno pues inténtelo el máster está presto a recibir esa llamada esperamos su llamada del 2056 para que nos para que interactúe con nosotros ya sabe lo estamos esperando y Belice Pantaleón nos manda un video que dice mi gente ahí está con oración a Dios ya lo veremos completamente más adelante y Sira de las Guaranas la gente de las Guaranas señores hoy ha estado bien activos que bueno como siempre buenos días bendiciones con así como cae agua del cielo caerá sobre ti sobre tu casa sobre tu familia lluvia de bendiciones en el nombre de Jesús amén gracias para usted siempre saludar a la gente de Tenares siempre están con nosotros a Salcedo a doña Leonor a doña Modesta salud que precisamente dentro del tema municipal de Salcedo y las acciones llevadas a cabo por Mercedes Ortiz Mecho respecto a su resistencia a que se desenvuelva allí en Salcedo un movimiento que procura apoyar a Ramfi Trujillo al verlo todo nos han dado la razón mucha gente se ha expresado me ha dicho en la calle su desacuerdo pero esperamos que organicen bien y rescaten bien la memoria histórica del pueblo dominicano para que no se repita los hechos que vivimos en aquel del 31 al 61 y lo que ellos mismos cometieron porque no se puede combatir con tiranía mira Fulvio amable televidente tú tocaste algo y creo que es importante y que fue noticia en el día de ayer los medios nacionales trajo consigo el enfrentamiento de los dos que no se quieren ir que no se resisten a entregar el poder y tienen a Danilo vuelto loco me refiero a Gonzalo Castillo en un extremo con José Ramón Peralta y del otro extremo como aporte consciente y muy ponderado del ministro de Hacienda y del ministro de Energía y Minas enfrentado cuatro ministros del gabinete presidencial del actual gobierno pero quiero recordarle que no se que blindaje tiene Antonio Isaac Conde quien es el actual ministro de Energía y Minas tengo entendido que este es el soldado de guerra y la vista y el del frente de Gustavo Montalvo lo mismo pasa con la encargada de compra y contrataciones Yanilda Montalvo que lo mande a callar entonces que no lo mande a callar Gonzalo Castillo porque precisamente le está mandando un mensaje recuérdese que Montalvo fue el primero que aseguró un hombre de poco hablar en los medios es como el poder tras del trono y él aseguraba que Danilo gobernaría hasta el 20 y no más como una especie de quienes han seguido con esto es Gonzalo y José Ramón que también dirige al otro grupo de propuestos presidenciales y Reinaldo que se ha dejado arrastrar a esa parte porque en ocasiones da muestra de sensatez pero en otras ocasiones se inscribe en el mismo trayecto yo no mencioné a Reinaldo en el asunto de las ofertas porque no tenga brincando chalco pues miren a todo esto y en el fondo lo que está pasando en San Francisco de Macorís con un movimiento interno en el PLD que encabezado por el ingeniero Chemene García que es un ferviente analista y dirigente del partido de la liberación dominicana no de ahora de la época de Bosch y yo quiero recordar lo que dijo Antonio Isaconde por lo que yo hoy digo que él es más coherente que Gonzalo y que el otro yo quiero que me enfoquen aquí para que vean de qué me refiero el libro de Antonio Isaconde que lo puso a circular famoso ese libro que lo puso a circular justo al mes o dos meses de él ocupar la posición memoria de un de un desmemoriado pero Antonio Isaconde establece que reelección fue mecantilista y una operación de compra y venta de votos no lo digo yo lo dice Antonio pero a él no le pasó nada cuando lo dijo y al lado de él estaba Montalvo en esa ocasión pero miren lo que quiero es leerle ese acuerdo me entristeció no es lo que la democracia requiere pues sencillamente resulta mecantilista una operación de compra y venta de votos con tratamiento del proceso que es definido defendido en ese proceso Antonio Isaconde fue estricto no puedo estar de acuerdo con eso dice Antonio sencillamente fue mecantilista una operación de venta de votos contaminante del proceso que he definido pero aquí arriba dice aquí debajo dice hubiese preferido que los diputados y senadores captaran el mensaje del pueblo e impulsaran la reforma constitucional teniendo en cuenta la voluntad popular que era la voluntad popular el referendo a lo que no se quisieron someter por eso yo digo y sostengo que la reforma del 15 es violatoria de su propia norma porque la aplicaron de forma violenta y es lo que pretenden hacer ahora y en la época que lo hizo fue justo pasado el momento que Danilo Medina ocupaba el segundo mandato apenas dos meses y le dijo mecantilista absurdo y por demás usted saque su conclusión su conclusión y lo que me refiero de aquí los dirigentes Franco Macorizano han expresado en un documento muy bien estructurado que las bases aspiran que se vuelvan a los métodos de trabajo para definir verdaderamente que conviene a ese partido que hoy día lo hago en el comentario porque nos está causando al país entero como si todos tuviéramos metido en la misma canata todos estos trastornos y no están entendiendo que es una agitación innecesaria para el bien de la democracia ese es mi mensaje y mañana yo traigo el documento muchas gracias Francis ese documento yo nada más le digo sueña pilarín le están pasando por encima si como siempre de mañana educando a la gente también en la parte agropecuaria con el ingeniero Jornel Silvera la cápsula agropecuaria para orientarnos a todos nosotros bienvenidos a una nueva edición de buenas prácticas agrícolas hoy mostraremos los beneficios de la rotación de potreros como esta actividad genera bienestar para los animales y sostenibilidad para los productores evaporación transpiración descanso y reposo en los potreros en esta edición le presentamos rotación de potreros en esta edición semanal por Telenor con un importante tema para el desarrollo en productividad en pro para el manejo hacia el animal en manejo para la naturaleza y en bienestar para el pro y rentabilidad de las unidades y manejo agropecuario la mejor forma de manejar los potreros es haciendo un pastoreo rotacional es decir teniendo varios potreros y cambiando los animales de lugar el sistema de rotación de los potreros permite periodos de ocupación cortos en el área de pastoreo con lo que podemos evitar el sobre pastoreo y la compactación del suelo periodos de recuperación óptimos para lograr un equilibrio entre la producción de biomasa y calidad de la pastura control de malezas tanto en los animales salen del potrero pastoreado control de plagas y enfermedades rompiendo el ciclo de las mismas para el diseño de la rotación de un potrero se requiere tipo de forrajes presentes en el potrero fuentes y suministro de agua suplementación mineral disponibilidad de sombra manejo de potrero y rotación de los animales desde el punto de vista de manejo de forrajeras es necesario tener en cuenta la humedad sequía fertilización fotoperiodo y el estado de la planta al momento del pastoreo entre estos el subpastoreo y sobre pastoreo rotación de potrero un manejo eficiente dentro de lo que es una unidad de producción pecuaria donde se busca dividir todo un enfoque todo un área donde se tiene el crecimiento la alimentación y la cría de todo el ganado siempre lo más recomendable lo que se lleva a cabo es dividir los potreros de acuerdo a la unidad de producción a las cantidades de animales y el tipo de pasto que se presenta y a diferentes características con que cuenta la unidad de producción es dividirlo y en base a ello llevar un manejo en cada uno de estos sectores divididos ir manejándolo y creciendo en este desarrollo con un manejo de preparación de suelo aumento de la genética de lo que son las plántulas y pasturas y poder darle un crecimiento con un descanso que no sea un pastoreo en esta zona sino que dejarla que crezca hacia una altura de biomasa para que luego el animal la vaya aprovechando en estas divisiones se van llevando en cada uno por sector lo más normal que se pueda dividir en cuatro sectores y aumentando ese crecimiento un 25% y así vamos cada uno llevando luego un 50% a un 75% para llevarlo en sí hacia un manejo de 100% de productividad donde le damos al animal una mayor alimentación un manejo y conservación del suelo donde se disminuye la presión de la compactación por el pisoteo animal en cada uno de estos sectores y llevando un bienestar hacia la productividad y hacia la eficiencia de ganancia de peso hacia los animales y en un manejo eficiente en estos sectores la división un punto de lo que nos ayuda hacia la división lo más normal es realizarlo con alambres sean alambres de púa que son un manejo convencional o un manejo tecnológico hacia zonas que son las cercas perimetrales eléctricas con generadores eléctricos alambres lisos y se llevan una mayor eficiencia de lo que es la subdivisión animal dentro de lo que es una área de producción en esta división se puede desarrollar con alambre de púas unos troncales separados a una distancia y ciertos alambres pelos que se colocan en cada uno de ellos otra opción se pueden colocar con estantillos de mayor separación pero se requiere de una generación eléctrica para poder separar es muy eficiente en ambos casos se logra una distribución por potrero y subpotrero en esta división y es de alta eficiente en el desarrollo ya teniendo los divididos y en la rotación de cada uno de ellos nos queda darle un manejo de cada uno de estos subsectores y se lleva luego que se van rotando hacia un descanso tenemos que dejarle el pastoreo por un cierto tiempo luego un descanso dentro del pastoreo y en ese descanso tres manejos muy importantes lo que sería toda la rotación con una rotativa o una cortadora de pastos para controlar la altura de todos estos pastos luego se lleva al cabo de unos días dependiendo del crecimiento de la biomasa del pasto una aplicación para el control de cierta mareza dentro de estos pastos con aplicaciones herbicidas y luego de estas aplicaciones se lleva a una fertilización sea con enmiendas orgánicas o una fertilización química de acuerdo a las disponibilidades que tengamos con estos tres manejos ya logramos un uso eficiente y de conservación tanto para el suelo como para el uso animal le presentamos la rotación de potrero donde nos permite un uso eficiente del espacio y un crecimiento granulado de 25 en 25% hacia la producción de biomasa buenas prácticas agrícolas se presentó esta semana en una edición de eficiencia y rentabilidad lo invitamos a compartir a comentar por redes sociales arroba silbera agro nos vemos en la próxima edición bueno ahí está Johnel Silvera siempre con sus informaciones agropecuarias y una nota al margen el equipo de Boston en el juego de ayer todo el mundo se detuvo y los peloteros de pie orando por la salud de Abioti para que ustedes vean lo que significa Abioti no quiero irme sin antes mencionar hacer mención de lo que nos envía el amigo José Antonio que nos dice y nos presenta una imagen en el whatsapp quiero que la que la coloquemos esa es la calle Espallat entre la calle La Cruz y La Sánchez ya los vehículos chocan con los ramos está bien esta vegetación ahí está bien tupida pero no se lo estoy mandando decir al alcalde para que vaya y la arranque sino para que le hagan poda fulvio es para que la conservemos pero si que le hagan la poda necesaria no que la arranquen y la comunidad no debe permitirle que no hay forma de sustituir ese árbol por otro ¿entienden? así concluimos este día en de mañana nuestro agradecimiento de parte mía de Francis Rodríguez por la atención brindada como siempre de 7 a 9 de la mañana su programa de mañana por el canal 10 de Telenor y de su servidor Fulvio Ureña feliz resto de día y nos vemos mañana en la cita con De Mañana en la cita y nos vemos en la cita